El Consejo Municipal de Paso acogió la proposición para excluir definitivamente del pago de impuesto predial desde 2018 a la Universidad de Nariño, propuesta que fue avalada en pleno por el Consejo de Paso. Uno de los mayores impulsadores de esa propuesta fue el concejal Erick Adrián Velasco, que expresó que es una victoria para los miles de estudiantes de la Entidad de Educación Superior. Bueno, recibimos con bastante complacencia el anuncio de la Administración Municipal de acoger la proposición que hice en días pasados de excluir definitivamente el pago del impuesto predial a la Universidad de Nariño. Y quiero comentarles a los televidentes que por concepto de este impuesto, la Universidad estaba pagando alrededor de 350 millones de pesos al año. Eso quiere decir que estos 350 millones ya no los pagará y serán destinados a procesos misionales como investigación, docencia y proyección social de la Universidad. ¿Y por qué es muy buena noticia? Porque la Universidad de Nariño, como todas las universidades públicas en el país, están asfixiadas presupuestalmente. Desde el 92 les congelaron sus presupuestos, por eso han tenido que vender posgrados, subir matrículas, desmejorar también su calidad y creo que en medio de estas restricciones y estos problemas es muy buena noticia que esto sea dado desde luego que es una noticia buena para toda la comunidad académica. Son más de 13 mil estudiantes los que están allá y cada peso que nosotros podamos ayudar es en beneficio de esta universidad que es la única pública en el departamento de Nariño y una de las mejores del país. La Universidad de Nariño agradeció a los concejales, especialmente a Eric Velasco, por apoyar el trabajo educativo de la única institución de educación superior pública originaria de esta región, ya que existen otras entidades de carácter público como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y la ESAB, Escuela de Administración Pública. La Universidad de Nariño permanentemente, yo creo que es que desde su creación le ha venido contribuyendo al desarrollo social de este departamento de la nación y podemos ver que en los últimos años la contribución es bastante grande, las matrículas son una de las más bajas en el país, de las más bajas. La proyección social que hace la universidad acompañando diferentes sectores, gremiales, económicos, empresariales, el acompañamiento también a instituciones, a entes territoriales es bien importante y desde luego esa función de proyección social la seguirá prestando. En ese sentido yo creo que nosotros podemos esperar todo el mayor respaldo de la universidad para muchas cosas que la región necesita. Cerca de 350 millones de pesos serían exonerados del pago de impuesto predial a la Universidad de Nariño manifestó el ex alumno de esta universidad y hoy concejal de paso Erick Velasco.